Y esta es la segunda de Sonido Rumbero Sonido Rumbero desde Tuzcaloza, Alabama Vamos a bailar, vamos a gozar Sonido Rumbero te pone a bailar Lo nuevo de las curias que no dejo de sonar Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Con el sonido Rumbero que toca sin parar La gente en Alabama es el DJ que hacía que no deje de tocar Y como la gozan los solideros en Alabama Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Sonido Rumbero te pone a bailar Lo nuevo de las curias que no dejo de sonar Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Con el sonido Rumbero que toca sin parar La gente en Alabama es el DJ que hacía que no deje de tocar La gente en Alabama es el DJ que hacía que no deje de tocar La gente en Alabama es el DJ que hacía que no deje de tocar Y como la gozan los solideros en Alabama es el DJ que hacía que no deje de tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Sonido Rumbero te pone a bailar Lo nuevo de las curias que no dejo de sonar Pasito pa' delante, pasito pa' atrás Con el sonido Rumbero que toca sin parar La gente en Alabama es el DJ que hacía que no deje de tocar La gente en Alabama es el DJ que hacía que no deje de tocar